En el tramo peatonal de la calle Eugenio Espejo, tuvo lugar el acto preparado por el GAT Municipal de Girón de Encendido de Luces Navideñas 2019, programa que inició a las 17 horas 40 en medio de llovizna. Abrieron el programa el Grupo Musical Municipal, dirigido por el artista Marcelo Lalvay, dando paso a continuación a la intervención de coros de los distintos centros educativos del Cantón y de la Casa del Adulto Mayor. E intervinieron con temas alusivos a la temporada navideña. Las palabras de los niños, su sonrisa, su ternura, sus notas, su música y el cariño que ha puesto todo el equipo de la Escuela de Artes y Oficios y Turismo. Y con toda la municipalidad esperamos, con todas las escuelitas aquí presentes que han preparado de corazón esta apertura a este mes tan lindo para los niños, para la familia, para la familia gironense. Cada una de las entidades participantes recibieron un reconocimiento por su intervención. Y quiero agradecer por esa voluntad de estar acá y hacer grande este evento, desde ya pues, así como hoy vamos a encender las luces, que se encienda la paz, el amor, la armonía. Minutos antes de las 20 horas, la atención se centró hacia el acto de encendido de las luces navideñas, que fueron colocadas en la avenida principal desde el ingreso norte de Girón a la altura del Monumento a la Cholita Gironense, la calle García Moreno y calles alrededor del Parque e Iglesia y en el Parque Central 27 de Febrero. Además, este año se coordinó con el Comité Achiras de Corazón para en forma conjunta encender las luces del árbol que desde hace varios años de esta organización de gironenses radicados en Estados Unidos viene colocando en el atrio de la iglesia. Y por ustedes y por toda la gente que está aquí fuera, esta noche este árbol, que ya es tradición en Girón, sí, será encendido. El encendido de las luces tiene una interpretación desde el ámbito religioso por el símbolo de que Dios creó la luz. Esta luz que hoy se va a prender en este parque, signifique para todos que seamos luz, no oscuridad, porque también podemos ser oscuridad en un pueblo. Cuando no apoyamos, cuando criticamos, cuando a veces no echamos la mano, no metemos el hombro para que Girón progrese, tenemos que ser la luz, la luz para los demás. De verdad, es un tiempo para trabajar para la luz, es el tiempo de trabajar para que todos brillemos. En este pueblo, alguien decía, fiestero, yo digo festivo, de corazón, somos gironeses festivos, ¿sí o no? En la cuenta regresiva desde el 10, se encendieron las luces e inició la temporada navideña en Girón. ¡Cero! ¡Que viva la Navidad! Por eso, con cariño, con amor, desde la institución municipal y con todos los amigos, deseamos de corazón una feliz Navidad. Organismos de socorro, policías y bomberos estuvieron presentes para brindar su condigente. Estos últimos, sus trajes e instrumentos diarios de socorro los convirtieron en atuendos navideños. Condonaciones de los socorristas y personas altruistas, brindaron fundas de caramelos a todos los niños presentes, siendo el primer agasajo que se da en Girón. Las luces navideñas brillan cada noche y se convierten en un atractivo más de esta ciudad que merecen ser admiradas.